Gracias por estar aquí, muy buenas tardes. Bueno, yo saqué mal la cuenta, yo pensé que eran 45 años de vida artística y no, son 55. 55, se dice fácil, pero... Es una cifra para respetar. Sí, y me siento muy feliz con estar cumpliéndolo, porque he contado siempre en todo este trayecto de mi carrera con el apoyo de nuestro pueblo, de verdad. Y esto lo pone a uno en un gran compromiso de, ojalá, seguir cumpliendo, aunque sea dos o tres manos. Pero claro, porque además Héctor mantiene su voz en muy buena forma y hace las delicias de aquellas personas que se acercan a los shows de los lugares en los cuales se presenta. Por ejemplo, tenemos la suerte de estar el lunes juntos en el Gato Tuerto. Estamos juntos ahí en el Gato Tuerto. Y ustedes no se imaginan el ambiente que se crea con Héctor Tellez allí. Me imagino que lo mismo sucede en Dos Gardenias, ¿no? En Dos Gardenias, sí, los viernes estoy ahí en Dos Gardenias. Y los miércoles en la Casa 18 de Artex. Y donde hay un público muy, bueno... Muy fiel también. Muy, a ver, porque es un público que va a oír canciones, que va a compartir como en casa. Es como yo me siento ahí en estos lugares donde estoy trabajando. Me siento como si estuviera en una sala de la casa cantando con amigos y así, es verdad. Impresiona también ese repertorio inmenso que tiene. Parece que nunca se va a acabar. Porque la gente le pide números y él enseguida los asume con esa profesionalidad que lo caracteriza. ¿Cómo se logra atesorar tanta música en la casa? Además, que he tenido problemas. Porque a veces me paso. Sí. A veces me paso y no sé, el director artístico me dice, Héctor, ya... Y dice, pero si me piden otra, ¿qué hago? Claro. Y dice, no, pues es que detrás viene otro espectáculo. A veces me paso, tú sabes. Bueno, pero lo importante es que el público se haga complacido con las actuaciones de Héctor Telles en estos sitios que acabamos de mencionar. En particular, quiero mandar un abrazo a todas las personas que trabajan en el Gato Tuerto, donde todos los lunes usted puede encontrarse con este excelente cantante cubano. Bueno, los viernes en Dos Gardenias, ¿no? Los viernes en Dos Gardenias. ¿Y los miércoles? En la casa 18 del Tex. O sea, esta noche hay concierto en Dos Gardenias con Héctor Telles. Y para los que no puedan asistir, bueno, pues está aquí con nosotros al mediodía. ¿Con qué vamos a terminar? ¿Con qué tema? Con una canción que lleva el título de un disco que hice, que se llama Ponle nombre a este bolero. Ponle nombre a este bolero. Usted puede también ponerle nombre a esa canción que nos va a cantar Héctor Telles para cerrar nuestro programa. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Éxitos en estos 55 años de vida artística y seguimos con Cuba Visión.